Hola muy buenos días a todos aquí Gatch en un nuevo vídeo muy bien aquí estamos en Hearthstone esta vez les voy a enseñar cómo buggear a Keltuzas primero que nada les voy a explicar que cuando Keltuzas pierde sus 10 puntos de escudo cambia de modo de ataque su poder de héroe y pone 2 esbirros 3-3 con provocar lo que tenemos que hacer para lograr este bug es infligirle 9 puntos de daño o sea que le queden sus 30 puntos de vida y un punto de escudo y el bug se hace con el demoledor porque el demoledor a final del turno inflige 2 puntos de daño a un enemigo aleatorio así que tenemos que tener un poco de suerte y lo que pasaría sería que cuando el demoledor inflija los 2 puntos de daño al inicio de mi turno cuando Keltuzas tiene 30 puntos de vida y uno de escudos cambiaría su modo de ataque en medio del turno sacaría sus 12 esbirros 3-3 con provocar y se robaría totalmente mi turno ahí aparece que ya es de él y esto el juego no lo permite se buggea y muy bien los dejaría con el gameplay muy bien esto sería todo gracias por ver y adiós no lo entendí no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Se acabó tu turno! ¡Ahora es mi turno! ¡Os devuelvo la libertad, esbirros! ¡Suscríbete al canal!